bien pues tocó el turno de poner a prueba la nueva generación de la ram 700 2021 que pues para esta ocasión se renovó de punta a punta con un diseño que bueno pues si despide el adn italiano por sus poros ya que es una plataforma completamente nueva y mejorada sobre todo la mejora es exterior ya que el interior todavía conserva muchos rasgos de sus antecesores pero bueno la mayor atención está también en la seguridad y no es ningún secreto que esta ram 700 en realidad proviene de lo que conocíamos como la fiat strada pero pues ahora ya más equipada más mejorada corrimos de esta camioneta aquí en guadalajara en las principales arterias de que conectan a esta ciudad la llevamos hasta chapala pasando por esta carretera que conecta a chapala con la ciudad de guadalajara y nos percatamos que es una de las arterias que bien le va a esta ram 700 que bueno pues ahora ofrece una configuración para cinco pasajeros y por primera vez puertas traseras por cierto la capacidad de carga de este camioneta es de 650 kilos para todas las versiones excepto esta que estoy poniendo a prueba que es de 750 kilogramos su capacidad máxima de carga tiene también su reproductor de música de conexión a bluetooth que bueno no podía faltar y sus dos potentes en bocinas y controles de audio en volante que si se agradece todavía que tengan ese detalle los amigos de ram lo más importante es que llegan con frenos abs y con control de tracción y control de estabilidad y bueno esta versión que tenemos a prueba tiene dos bolsas de aire las demás cuentan sólo con cuatro bolsas de aire y bueno decirles también que tiene un volante forrado en piel también destaca su cámara de visión trasera equipo electrónico y monitor de presión de neumáticos te va avisando si le falta aire a cada una de las ruedas el único motor disponible por lo pronto aquí en nuestro país es el de propulsor de 1.3 litros de la familia fire y fly capaz de generar 98 caballos de fuerza y 94 libras pie de torque tiene su transmisión manual de cinco velocidades y ahí les va el dato del consumo que eso es también un elemento para una toma de decisiones consume un litro cada 16.2 kilómetros recorridos en ciudad y 18.4 kilómetros por litro en carretera muy buenos muy buenos para su segmento y bueno esta nueva generación de ram 700 que por cierto desde que desde el año pasado ya inició su venta aquí en nuestro país inicia desde un precio de 244 mil 900 pesos y la tope de gama que es la ram 700 laramish 334 mil 900 pesos y vaya vaya que los vale tiene muy muy buena presentación y al menos el tiempo que la tuvimos a prueba se comportó a la altura de la cartografía tapatía y por ende pues también muy muy recomendable para los usos de aquellas personas que poseen pues una tiendita una tienda de abarrotes para llevar esas compras allá en el rancho allá en la sierra muy guerrera muy guerrera esta camioneta chula de maestrieto y